Las casitas ladeadas con techos encorvados El barro que en la calle era rey y señor Los perros que ladraban, sarnosos y delgados Y el viejo matadero que al arroyo pudreo Aquel caballo muerto tirado en la vereda Pasó febrero y marzo y nadie lo levantó Y el carro del lechero volcado allá en la esquina Donde los guapos pillan el frente del galpón Si el viento era del este venía de la quema Un humo rancho y negro como un manto mortal Y el tano pescadero cuando limpiaba el carro Con víseras y escamas adornaba el lugar Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo Juan que criaba cerdo debajo de un chapón Y aquella noviecita que nunca me dio un beso Por miedo que mi barrio le diera una infección Mi barrio era una mierda y como lo quería Si era una sinfonía de sapos al chapotear Cazando cascarudos entre el fango brillante Y el pito del vigilante que nos venía a pegar Mi barrio era una mierda, no había luz de noche Se quedaban los coches en medio del fangal Los pibes los apedreaban mientras un pobre veodo Se ahogaba allí en el lodo de mi barrio natal